¡Hola! Bendiciones, bienvenidos a Salubook, su canal de salud. Hoy queremos compartirte los poderes desinflamantes de la papaya, sí, así como lo oyes. Si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final, pero no sin antes decirte que si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir, es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones para que estés al tanto de cuando se sube un nuevo video. Ahora sí, vamos a empezar. Si te interesa evitar la hinchazón en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, lo que necesitas es comer papaya. La papaya tiene enzimas poderosas en su pulpa que la convierten en una de las frutas con más cualidades antiinflamatorias. Y no solo del sistema digestivo, también de los tejidos, de la piel y del aparato circulatorio. Vamos a ver entonces cómo es que todo esto se va desarrollando. Número uno, actúa contra el estreñimiento. Esta fruta es un estupendo laxante que elimina la acumulación de desechos para lograr una evacuación eficiente de los alimentos. Al deshacerse de toda esa suciedad nos permite ir al baño sin problema, evitar la sensación de pesadez en el día y tener un abdomen más plano. Lo que todas las mujeres deseamos. Número dos, es un remedio contra la artritis. Su gran cantidad de vitamina C actúa como un extraordinario antioxidante que repara y desinflama los tejidos del cuerpo, por lo que es ideal para tratar la artritis. En este caso, puedes comer en ayunas o poner la pulpa combinada con yogur natural en la zona afectada por 20 minutos. De verdad que funciona. Número tres, elimina los gases. La papaya controla las reacciones químicas del intestino y limpia la fermentación de los carbohidratos no absorbidos, los cuales ocasionan flatulencias y por lo tanto hinchazón. Sin embargo, no te olvides de comer fibra y tomar mucha agua para expulsar el trabajo de esta fruta. Disminuye la retención de líquidos, la inflamación en el vientre, en las piernas o en las manos también tiene que ver con la acumulación de agua en el organismo. El papel de la papaya en esta situación es desintoxicar el aparato circulatorio para que las sustancias se disuelvan y fluyan correctamente. Número cinco, funciona como un detox en el cutis. Además de todo lo que ya hemos mencionado, esta fruta limpia las impurezas de la piel que causan brotes de acné, puntos negros e incluso un cuero cabelludo graso. Lo mejor es aplicarla como mascarilla una vez por semana para que quite el problema definitivamente. Pero vamos a ver un poquito más a detalle otras propiedades, además de un pequeño remedio. La papaya y sus enzimas digestivas. Una de las mejores formas de combatir la distensión abdominal es consumir papaya. Gracias a la papaina, una enzima digestiva maravillosa presente en su pulpa y hojas de esta fruta. Conseguimos reducir la inflamación del intestino y de las paredes del estómago. Otro dato de interés sobre la papaya es que nos permite digerir las proteínas de forma más adecuada, estimulando a su vez reacciones celulares para la síntesis de los nutrientes. Las enzimas de la papaya además pueden ser útiles para las personas con problemas en el páncreas. Gracias a esta fruta tropical y deliciosa, mejoramos la digestión, eliminamos los gases y combatimos la distensión abdominal. Pero ahora sí, llegó el momento de prepararnos este maravilloso licuado que nos va a ayudar muchísimo. Licuado antiinflamatorio para combatir la distensión abdominal. ¿Qué vamos a necesitar? Pues una taza de papaya picada, 140 gramos. Una cucharada de aloe vera, 15 gramos. Media cucharada de té verde, 10 gramos. Y un vaso de agua, 200 mililitros. Preparación. Este licuado es muy fácil de preparar y te permitirá mejorar tus digestiones y combatir la inflamación abdominal. Para ello, lo primero que haremos será la infusión de té verde con un vaso de agua. Una vez lo tengas listo, permite que repose 20 minutos mientras vamos picando la papaya y obtenemos la cucharada de aloe vera. Nos vamos ya a la batidora. Aquí incluiremos nuestra infusión de té verde, la papaya a trocitos y el aloe vera. Intenta obtener un licuado bien homogéneo con estos tres ingredientes tan favorecedores para la salud digestiva. Si empiezas el día con este remedio natural a base de papaya, notarás cómo llegas al final del día con un vientre más liso. Tus digestiones dejarán de ser pesadas y combatiremos el estreñimiento. Nada, hemos llegado a la parte final de este video. Dime qué te pareció esta maravillosa información sobre la papaya y sus poderes antiinflamatorios. Tanto para tener un abdomen bien bonito, bien plano, mejorar las digestiones, pero también para mejorar otros problemas en la salud. Recuerda que si el video te gustó, nos puedes regalar un me gusta y compartirlo con un amigo o familiar. Y además de esto, si no te has suscrito, te puedes suscribir. Es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos un nuevo video. Muchísimas gracias nuevamente. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao.